Y continuamos con más información. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca, en su afán con preservar las tradiciones, realizó un conservatorio sobre la fiesta del Corpus Christi, una celebración religiosa y cultural. En este marco, además, se lanzó la publicación que detalla los elementos tradicionales de esta celebración. Sandra Vélez nos da más detalles. El 30 de mayo de cada año inicia la fiesta del Corpus Christi. Es una celebración que nació con la Fundación Española de Cuenca y tiene connotaciones religiosas y culturales. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca, en su esfuerzo por preservar las tradiciones, lanzó un folleto informativo en el marco de un conversatorio. Desde la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, conscientes de la importancia de mantener nuestra cultura viva, hemos desarrollado un programa de rescate de tradiciones para que, de esta manera, desde nuestro espacio, contribuiera a la preservación de nuestra identidad. La Catedral Vieja fue el escenario del evento, en el que además se mostró algunos de los elementos de esta fiesta, como los dulces típicos. Al ser esto una de las fiestas de mayor antigüedad en la ciudad, ha adquirido rasgos distintivos que le confieren un carácter único. La riqueza de esta tradición se expresa en múltiples maneras, tanto en lo religioso como en lo secular. Una celebración popular arraigada en nuestra historia y tradición, con múltiples orígenes que prevalecen en el tiempo para disfrute de cada generación.